Me pidió desde antemano al escribir este tema y hacerlo en esta versión junto a Pati Cantu y David Corrie que hubiera una temática de optimismo, de crecimiento y de ayudar a la sociedad y creo que por eso ganaron mi respeto, porque es un proyecto grande pero si escuchamos la letra wow, es una letra bien interesante y le dieron la oportunidad de trabajar junto a mis productores en este gran tema, Jesse Terrero, el que hizo el video de Adrenalina y muchos videos fue el que hizo el video de la copa de todos, así que estamos trabajando en familia estamos pasando de maravilla, de verdad que sí